Estamos con Miguel Ángel Rodríguez, luego de la presentación de los elencos que van a ir a los teatros de Carlos Rottenberg en Mar del Plata, en La Estampa, y vos estás presentando quieto, contanos un poco sobre la obra. Exactamente, estamos en el entorno de la presentación del verano 2025 en Mar del Plata, otra nueva temporada, después para mí en lo particular de muchos años, yo desde el 2016 que no voy para allá, así que volver siempre es lindo. Y más a Mar del Plata, que es una plaza tan generosa y tan teatrera, no en Argentina, sino en el mundo, así que ir con quieto, que es una obra muy particular, muy especial, pasar del teatro independiente, que nunca había hecho en mi vida, a otro teatro de Mar del Plata, de la mano de Carlos Rottenberg, y de todo en un teatro bar y todas las productoras que tenemos atrás nuestro, es un placer. Es una obra muy importante, que la gente la vea, porque es, porque es, como dice Carlitos, risueñamente emotiva, es escrita por Florencia Rastulevic, es la autora y actriz, con protagonista conmigo, arriba del escenario, con la dirección de Frank Lumerman, con una gran producción, una gran linda, muy linda escenografía, muy linda vestuario, muy linda luz, y todo un cuentito hermoso que rinde tanto en un teatro independiente como en un teatro comercial, seguramente. ¿Y cómo fue que te convencieron o cómo fue que vos, un actor de tantos años, de tanta trayectoria del teatro comercial, se te dio por hacer algo del teatro independiente, de alguna manera? Porque en realidad, fueron cosas que me fueron pasando, con el correr de los años, el anteaño pasado me trató con el Teatro San Martín, en la apertura del Alvear con Edmond, en la obra francesa, nunca había trabajado en San Martín, y llegó, eso es lo que uno desea, y le va llegando. Bueno, y el teatro independiente era otro camino que no había recorrido, y que tenía muchas ganas, y de la mano de Karina Hernández, que fue la que me convocó, y se inmunzaron en mí, junto con Jorge también, y dada la música que tenemos con Karin, me mandó un mensaje, me mandó la obra, la leí una o dos veces, y dije, la hago, la hago. O sea, que tenía muchas ganas de hacerlo, porque es un libro hermoso, simple, sencillo y hermoso, pero atraviesa mucho. Y van a ir a Mar del Plata en familia, porque el otro día estuve interpretando a tu hijo, Imanol, y me comentaba que también, que va a estar en Mar del Plata, con otra obra, y que ibas vos también, ¿no? Sí, sí, iba con una comedia allá, con Mariela Uyudica, un gran elenco, con el provincial, así que hermoso poder estar con el Iman también allá, compartir alguna cena, que haga su vida también, no hay que molestar. Bueno, se van a hospedar juntos. No, 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 dormir juntos ya no dormimos más. ¿Dormir juntos? No, digo, en la misma casa, en un hotel. No, no, yo vi un hotel que vaya a otro. Si yo te desperté en el 21, después te vas todos los días, mi hijo no me aguanta más. Nada, nada, pero estamos cerca, encima en frente, así que así nos vamos a quedar más bien. Es hermoso, un placer, así que vamos a estar de ver. 3 de enero al 3 de marzo, los jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, en el Bristol, Santa Fe y Río Avia, los esperamos ahí. Bueno, muchísimas gracias Miguel y felicitaciones. Gracias y gracias a vos por estar siempre. Gracias.